Contigo yo aprendí Aunque me encuentre lejos Voy corriendo a abrazarte y sentir tu calor Ay, cómo te quiero a ti Escribe notas en mi piel Serás canción de cada palpitar Por siempre te amaré Yo viviré por ti Fue mi destino amarte a ti Estemos juntos no es casualidad Así tiene que ser Yo viviré por ti Quiero ser la mujer de tu vida Cómo te quiero a ti Mi amuleto, mi esencia, mi vida Todo seré por ti Y seduces con tu voz Soy dueña de tus besos Solo cierra los ojos y allí yo estaré Al cielo llévame Tu piel es mi santuario Yo seré el guardián de tu amor Hasta el fin Todo daré por ti Todo daré por ti Todo daré por ti Escribe notas en mi piel Serás canción de cada palpitar Por siempre Por siempre te amaré Por siempre te amaré Yo viviré por ti Fue mi destino amarte a ti Fue mi destino amarte a ti Estemos juntos no es casualidad Así tiene que ser Así tiene que ser Yo viviré por ti Quiero ser la mujer de tu vida Todo te quiero a ti Mi amuleto, mi esencia, mi vida Todo seré por ti Sin saber lo que pudimos ser Corte las alas del querer Amarcas de un error Que el tiempo no perdonó Aún de lejos duele ese amor Si con respirar volviera atrás Al eterno aquel invierno Otra vez Para aprazarte Y no dejarte ir Que te vaya bien Por tu camino Vivirás en mi Estaré contigo Que te vaya bien Padecer Tiene razón de ser No me enseñaron a perder Cuanto hay que pagar Mi vida no alcanzará Un alto precio Pura soledad Cuando estés Cuando estés Quieras tal vez Aquel invierno Hacerlo eterno Otra vez Para abrazarme Y no dejarme ir Que te vaya bien Por tu camino Por tu camino Vivirás en mi Estaré contigo Que te vaya bien 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 Y listas Tiene que ser No Term hostero